Hoy te vengo a confesar, ya no puedo aguantar Todo lo que el corazón hoy te quiere gritar No sé cómo sucedió, no sé cómo pasó Solo te miré y cupido a mí me flechó Sé que te hablé en desmadre, pues eres mi amiga Pero no dejo de pensarte cada que pasan los días Pero fuera de relajo, me gustas un chingo Y quisiera poder ser algo más que tu amigo Quisiera conocerte más, tan solo un poquito más Y me gustaría que me dieras una oportunidad Hacerte feliz, hacerte sonreír Te digo la verdad, no te trato de mentir Sé que te dañaron y tu corazón lastimaron Te dijeron palabras y solo te ilusionaron Pero te digo la verdad, yo lo trato de arreglar Tan solo dame una oportunidad No dejo de pensar que contigo quiero estar Tu corazón quiero sanar Tu corazón quiero sanar Darme una oportunidad No dejo de pensar que contigo quiero estar Tu corazón quiero sanar Darme una oportunidad Me gusta tu sonrisa, me gusta tu mirada Quiero que me haces hasta que no me importe nada Quiero llevarte a un lugar donde solo estemos los dos Y escribir una nueva historia de amor Quiero hacerte sonreír con mis tonterías Y tratar de enamorarte todos los días Solo pienso en ti, nada más en ti Dame una oportunidad, quererte feliz Así yo te demuestro todo mi amor Y te lo digo a través de esta canción Me gustas mucho, quiero que te quede claro Y ahora solo pienso en estar a tu lado Dame una oportunidad, te grita mi corazón Es para ti esta dedicación No encontré la manera de poder confesar De esta melodía yo me vengo declarando No dejo de pensar que contigo quiero estar Tu corazón quiero sanar Dame una oportunidad No dejo de pensar que contigo quiero estar Tu corazón quiero sanar Dame una oportunidad Na 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 Yeah Marco Antonio Mena El Killer La Real Greyside Dame una oportunidad La Real Greyside iona La Realμε fine El Killer Gracias por ver el video.